Acaba de pasar esta triste noticia. Por favor debemos tener cuidado y tomar las precauciones necesarias para anticipar cualquier tragedia. Mira esta noticia y entérate lo que está pasando en El Salvador. Hola amigos, bienvenidos una vez más a una nueva noticia. Y esto es lo que pasó hoy en El Salvador. Así que con mucho respeto y seriedad del caso, te traigo esta información. Y si gustas apoyarme, regálame un like y suscríbete. Esta noticia empieza así. Ocurrió un triste suceso. Se trata de un joven agricultor de apenas 17 años de edad. Se le identificó como Oscar Gustavo Palacios, quien tristemente perdió la vida. Este suceso ocurrió en su residencia, ubicada en el caserío Comapa, en Santiago Nonualco, en el distrito La Paz. Este evento ocurrió en medio de una tormenta. Ampliaremos de inmediato. El trágico incidente ocurrió mientras el joven se encontraba en los servicios higiénicos de su hogar y utilizando su teléfono móvil. Según las investigaciones, se dice que el uso del dispositivo electrónico mientras llovía pudo ser el factor para el fatídico suceso. Además, algunas opiniones sugieren que la víctima pudo haber estado cerca de algo que atrajo el rayo, como un árbol o un poste. La comunidad se encuentra consternada por esta pérdida y se espera que se tomen medidas preventivas para evitar futuros accidentes durante la temporada de lluvias. En más noticias recientes que están sucediendo ahora y que mañana aún saldrán en las noticias, pero que nos encargamos que tú estés informado en su debido momento. Gracias a la transmisión de este canal Tendencia Mundial, recuerda suscribirte para que estés bien informado y comparte esta noticia. Continuamos golpeando a las estructuras terroristas. Esta vez ocurrió en la colonia Flor Amarilla de Santo Tomás. La Policía Nacional Civil comunicó que en conjunto a la Fuerza Armada se logró capturar a Wilbert Alexander Martínez Cruz, alias Pilo Oquilo, integrante de la pandilla MS-13. Este delincuente se desempeñaba como homeboy. En la intervención se descubrió que este sujeto cuenta con antecedentes por haber terminado con la vida de varias personas y formar parte de organizaciones terroristas. Este delincuente enfrentará un nuevo proceso por agrupaciones ilícitas. Eso está asegurado. Ahora, el ejemplo de un país seguro está recorriendo el mundo entero. Si te gustó esta información, regálame un like y suscríbete al canal. Ahora pasaremos con las noticias del día de hoy. El Salvador está a punto de llegar a los 600 días sin asesinatos, gracias al plan control territorial y al régimen de decepción que se mantiene vigentes en nuestro país y que están siendo referentes a nivel internacional. Y es que al hablar de los resultados en materia de seguridad, sin duda decir, estamos por llegar a los 600 días sin homicidios. Lo decía Ricardo, era algo impensable en las administraciones anteriores. Para ser exactos, estamos a cuatro días para llegar a los 600 días sin homicidios durante la administración del presidente de la República, Nayef Bukele, porque de hecho en las últimas horas la Policía Nacional Civil ha confirmado un nuevo día sin homicidios. Esta clara diferencia de cómo El Salvador se ha transformado, lejos de los escenarios que veíamos en el pasado, en el que lamentablemente se contaban por decenas el número de personas asesinadas por las estructuras criminales. Ahora El Salvador lo que suma son días sin homicidios que han transformado la realidad en nuestro territorio. Hay que destacarlo, vemos como lo vemos en las imágenes que están en pantalla. Esto es el nuevo escenario que ahora vive El Salvador y que ahora afortunadamente se vive de manera segura. Los salvadoreños, los extranjeros pueden recorrer el territorio sin temor de ser víctimas de la delincuencia y lo decíamos también se ha convertido en un referente en materia de seguridad y también en uno de los países más seguros. Y hablando de esto también, no solo son la baja sostenida de los homicidios, sino de otros delitos y es por eso que se está marcando un precedente, un nuevo récord en la administración del presidente Nayib Bukele, que en tan solo cinco años ha cambiado totalmente a una nación que estaba sumergida en la violencia. Tenemos los detalles en torno a las estadísticas y qué dicen las autoridades sobre este tema. Veamos. Ningún gobierno en El Salvador había sido capaz de generar tanta paz como lo ha hecho el liderazgo del presidente Nayib Bukele. Desde que asumió su mandato, identificó la seguridad de los salvadoreños como principal problema por resolver y actualmente se aproxima a cumplir 600 días sin homicidios. El Salvador ha dejado de ser la capital de los homicidios, así se le conoció mundialmente y en la actualidad se encuentra entre las naciones más atractivas para hacer turismo, para invertir y la que mayor crecimiento está teniendo en la región. Llegar a 600 días sin muertes violentas ha sido posible gracias a las estrategias como la implementación del régimen de excepción, el plan control territorial en sus diferentes fases y la guerra contra las pandillas. En marzo hubo 22 días sin homicidios, mientras que en enero y febrero de este año cerraron con 24 días con cero homicidios en cada mes y abril contabiliza siete días, para un total de 595 días sin homicidios bajo la administración Bukele. A la fecha se han detenido a 79.184 pandilleros y colaboradores, se han incautado 8.122 vehículos, 3.965 armas de fuego y 20.140 teléfonos celulares. Y con estas estadísticas es que ahora El Salvador se convierte en tierra de anfitriones, donde se realizan diferentes eventos de talla internacional y también los extranjeros, los turistas internacionales confirman que se sienten tranquilos, mejores que en sus propias naciones que incluso son consideradas de primer mundo. La apuesta desde que llegó el presidente Nayib Bukele fue la seguridad y lo decía el pasado 4 de febrero, ahora se viene el despegue económico. Teniendo la seguridad, los salvadoreños se sienten tranquilos, ahora es momento de atraer inversionistas, de que los salvadoreños también puedan emprender y se sientan seguros y generar ese dinamismo en la economía de nuestro país. Hay que mencionarlo, desde que inició la gestión del presidente Nayib Bukele, la tasa de homicidios ha disminuido en gran medida. En 2019, que comenzó la operatividad del Plan Control Territorial, la tasa cerró con 38.2 homicidios por cada 100.000 habitantes. En 2020, en medio de la pandemia del COVID-19, fue de 21.3. En 2021, descendió a 18.2 cuando cuatro fases estaban vigentes del Plan Control Territorial. En el año 2022, la cifra bajó drásticamente a 7.8 homicidios con la implementación del régimen de excepción, mientras que ya para el año 2023 la tendencia fue satisfactoria de 2.4, poniendo al país como el más seguro de América Latina. Y ahora, en el primer trimestre de 2024, la tasa es de 1.5 homicidios por cada 100.000 habitantes. La cifra más baja registrada en toda la historia de la nación. Y es que hay que decirlo, Ricardo, fueron medidas drásticas, medidas contundentes y que han garantizado una transformación real en el territorio. Estamos hablando del Plan Control Territorial, el régimen de excepción, estas estrategias de seguridad que han puesto al país, a El Salvador, en el ojo del mundo. Y ahora, de una manera que sí lo pone en evidencia, que está avanzando en, y no solamente en seguridad, sino también en materia económica, turística, gracias a estas estrategias del presidente Bukele. Lo más importante es reconocer que era imposible, Marisela, era imposible poder brindar un mejor país o convertirlo en una nación más atractiva para inversores, para extranjeros, para hacer crecer el turismo si el problema de seguridad no era corregido. Lo más importante es eso, la seguridad, la integridad de los salvadoreños, pero también todos aquellos extranjeros que tenían esa curiosidad de conocer nuestro país y que anteriormente tenían el temor por todo lo que se decía a nivel internacional. El Salvador era conocido como la capital mundial del crimen. Además, hay que recordar ese contraste en el cual en el 2015 esa tasa de homicidios alcanzó los 105 por cada 100 mil habitantes. Era una realidad hace prácticamente una década completamente diferente y en la cual esos mismos gobiernos de turno de los partidos tradicionales eran cómplices y ellos mismos mencionaban públicamente que era un problema que no tenía solución, pero no existía realmente la voluntad para corregir lo que ahora El Salvador está viviendo. Y eso se resume y tiene a su base cómo actualmente se cuenta precisamente con esta operatividad que día con día está marcando cómo el Estado ahora tiene el control del territorio. Durante las últimas horas en la comunidad Las Palmas de San Salvador fueron desplegados más de 350 efectivos militares y de la policía, con el objetivo de capturar a quienes intenten burlar la justicia. Revisiones casa por casa, en búsqueda de armas o drogas e incluso que las viviendas no estén usurpadas o tengan conexiones de agua o luz fraudulentas es parte del trabajo. También en Ciudad Delgado fueron desplegadas las fuerzas del orden y capturaron a Sandra Cisneros y a Edgar Hernández, ambos de la Mahomao, el último perfilado como reclutador de nuevos delincuentes para la pandilla. A la lista se sumó Samuel Cantone de la Mara 18, señalado de cobrar extorsión a comerciantes y reclutar jóvenes para la estructura. Como estábamos antes, ahorita yo trabajo en estructura metálica y salimos a cualquier parte, sin temor a nada. Ya salimos a la hora que uno quiere y con más tranquilidad, no como antes que salía uno con miedo, hoy no, hoy sale con tranquilidad. Sin importar el lugar, día y hora, ya que la incursión se ha realizado hasta en los mercados como la Tiendona, donde el control ahora lo tiene la PNC y el Ejército. Se realizan revisiones preventivas y se verifica la documentación de personas para descartar que no posean cuentas pendientes con la ley. Yo no me quejo de la seguridad, está excelente. A uno no anda pendiente de que le van a quitar lo poquito que anda para comprar sus alimentos, ¿verdad? O para el negocio, en nuestro caso es para el negocio, ¿verdad? Está mejor, anda la gente comprando tranquilamente, nosotros vendemos sin ningún miedo. En los buses, como dos veces, me asaltaron. Ajá, ganaron 500 una vez, la otra vez 200 y así. Califico originalmente todo lo que la seguridad está haciendo y gracias al presidente también. Regresar a la situación de violencia del pasado no es opción, por lo que la operatividad para capturar a más delincuentes no se detendrá. Es importante destacar cómo continúan estas estrategias de seguridad y por supuesto lo que han dicho las autoridades y es que no se va a dejar espacio a la criminalidad, es por ello que continúa la operatividad, se realizan estos dispositivos. En diferentes puntos y continúa también la inteligencia de la Policía Nacional Civil trabajando para garantizar que se extrae del territorio al remanente de las pandillas. Y hablando de resultados, de hecho el titular de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro, ha dicho desde sus redes sociales, queriendo reclutar menores para activar la clica, no señores, se equivocaron. Estamos un paso adelante de esas prácticas terroristas para poder neutralizarlos. Hemos capturado a un adulto con función de homeboy que pretendía activar la clica, vatos locos albatruchos de la estructura MS-13 y a 11 menores quienes se dedicaban a realizar grafitis alusivos a la pandilla en un centro escolar, una unidad de salud y el antiguo mercadito de la comunidad, esto en el departamento de Usulutana. El ministro de Justicia también ha dado a conocer los nombres de los detenidos. Hablamos de Oscar David Avilés Rodríguez, alias El Malo, Justin R., alias Sombra. Estamos también, Nelson, el primero que mencionábamos, Oscar David Avilés Rodríguez, alias El Malo, es la persona que decía el ministro estaba intentando reactivar y reclutar a menores de edad. A partir de los nombres que vamos a mencionar en este momento, todos, estamos hablando, tienen menos de 18 años. Justin, alias Sombra. Gerson, alias Gordo. Dustin, alias Negro. Luis, alias El Chele. Anderson, alias Moreno. Brian, alias Monfi. Alexis, alias Pelón. Brandon, alias Seco. Carlos, alias Extraño. Hernán, alias Colocho. Y Melkin, alias Lampi. Nuestra Policía Nacional Civil ejecuta todo un trabajo de inteligencia e investigación en el territorio para seguir combatiendo este cáncer. Estamos ganando esta guerra contra pandillas y vamos a utilizar todos los recursos del Estado para que este mal no sea heredado a las nuevas generaciones, concluyó el funcionario. Recordemos que en una conferencia de prensa que abrilaban las autoridades sobre un caso que circulaba en redes sociales en Charatenango, dieron a conocer que en lo que va del régimen de excepción son más de 1.500 menores de edad que han sido detenidos y la mayoría de estos ya han sido condenados hasta que 18 años de prisión porque también se han hecho reformas al Código Penal Juvenil, Ricardo. Lo más importante es que se está combatiendo de forma frontal y lo que decía el ministro está en un paso adelante de estos intentos de reestructurarse y lo más importante y que tiene que ver con este caso Nelson Mariceles que también la denuncia ciudadana fue fundamental para reforzar el trabajo de inteligencia que ya se tenía en cuanto a este caso. Pero no es la única operatividad que se ha realizado. Al mismo tiempo en varias comunidades de San Salvador, las autoridades policiales y militares desarrollaron un operativo para buscar a criminales que intenten esconderse de la justicia. Más de 230 elementos de la Policía Nacional Civil y 110 de la Fuerza Armada se reunieron frente al Gimnasio Nacional para desplazarse al Condominio Trujillo en San Salvador. La misión, buscar remanentes de estructuras criminales. La visita fue casa por casa para verificar los documentos. Los habitantes dicen sentirse seguros con este tipo de incursiones contempladas en las estrategias del gobierno. Nos quitó ese yugo del faraón. Ahora Dios, a través del presidente, pues hemos recibido esa bendición, ¿verdad? Que podemos ir y venir donde nuestros familiares y no hay ningún problema. Uno camina y ya sin pena, ¿verdad? Ya no andamos como antes, que andamos con miedo. Hoy ya no, bendito Dios. Otro equipo se desplazó al Condominio Prado y Condominio Cruz Roja en la calle Modelo, donde se verificó cada una de las viviendas. Los habitantes de la localidad aseguran que ahora gozan de paz y tranquilidad y ratifican la efectividad del régimen de excepción. Porque dejan de trabajar en otro lugar, por andar vigilando esos hogares. Usted sabe que la gente respeta un poco así. Y no habiendo nada, vale todo. Excelente, porque fíjense que nosotros que somos madres de familia, que tenemos hijos menores de edad, pues nos sentimos más seguros. Porque, por ejemplo, mi niña aquí en esta colonia son las nueve, diez, diez y media y todavía le doy permiso en la calle. Porque ya, por lo menos, los hijos de la mala vida ya no están aquí. El operativo en esta zona se inició a las tres de la tarde y culminó en horas de la madrugada. El objetivo es llevar ante la justicia a esos integrantes de pandillas que creen que pueden huir de los brazos de la ley. Gracias, Brisa Iguiamborán, por esa información. Los operativos en comunidades en todo San Salvador continúan. Las autoridades están implementando la fase 5, denominada extracción, que van en busca de esos remanentes de estructuras criminales hasta capturar al último y ganar totalmente la guerra contra las estructuras criminales. Y es que más pandilleros también han sido capturados en las últimas horas por las autoridades. A nivel nacional, la Policía y la Fuerza Armada mantienen la operatividad para que el territorio continúe libre de delincuentes. En Santa Ana, la Policía Nacional Civil capturó a Felipe Isaí Flores Asencio, alias Loco, homeboy de la pandilla 18 sureños. Este sujeto se hacía pasar como pastor evangélico de una iglesia en Chalchuapa para ocultarse de las autoridades. Posee tatuajes alusivos a una pandilla, aunque intentó ocultarlos. Cuenta con antecedentes penales desde el 2006 por hurto y posesión y tenencia de drogas, siendo detenido en dos ocasiones. Este pandillero será procesado por agrupaciones ilícitas. Mientras tanto, en el cantón San Luis Jalponguita, de Santiago Nonualco, La Paz, fue capturada Cindy Aguilera, a quien se le decomisó 70 porciones de marihuana. Dentro de la vivienda también se le encontraron varios pantalones y camisas similares a los uniformes de la institución policial y de la Fuerza Armada, con escarapelas de diferentes divisiones. También se le encontró un chaleco antibalas, dos radios portátiles, dos cámaras fotográficas digitales, un bote de gas lacrimógeno, gorros, pasamontañas, botas estilo jungla y mochilas. Esta mujer será procesada por posesión y tenencia de drogas, además de uso y tenencia indebida de uniformes. Por orden judicial fue capturada en la colonia Santísima Trinidad de Ayutuxtepeque, Andrea Carolina Martínez González, por el delito de homicidio agravado. Esta hunger de la 18 revolucionarios, alias DEA, participó en el homicidio de dos hombres en el 2019, ocurrido en la colonia Buenavista de Mexicanos. Es compañera de vida del terrorista alias Piporro, gatillero de la pandilla, quien ya está en prisión. También se encargaba de exigir y recoger el dinero de las extorsiones, por lo que deberá pagar por sus delitos. Y a través de denuncias ciudadanas, fue capturado Melvin Alexander Mendoza Cáceres, quien es acusado de hurtar celulares y bicicletas en Chalchoapa, Santa Ana. Mendoza Cáceres fue grabado en cámaras de videovigilancia entrando a una vivienda, donde se estaban haciendo trabajos de albañilería, donde hurtó un celular. En otra cámara se observa al hombre transitar por una acera, asegurándose que nadie lo mirara para hurtar una bicicleta. La PNC destacó que si usted lo reconoce, puede acercarse a cualquier delegación para interponer la denuncia correspondiente. La corporación detalla que los bienes de los salvadoreños se respetan. El actual gobierno destaca por su misión de modernizar las terminales aéreas y marítimas del territorio, para aumentar su capacidad de atención en las entradas y salidas de personas y mercancías. Basándose en este plan del Ejecutivo, la Asamblea Legislativa aprobó un financiamiento de 84 millones de dólares con el Banco Interamericano de Desarrollo para continuar mejorando el puerto de Acajutla en Sonzonate, Cutuco en la Unión y el Aeropuerto Internacional. Esas acciones permitirán la optimización en los procesos operativos en las terminales, mejoramiento de su infraestructura y la implementación de sistemas tecnológicos de última generación. Y en más información, gremiales como Coexport respaldan la ampliación y modernización de los puertos del país, ya que de esta forma seguirá creciendo la economía nacional. Además, confirman que las exportaciones mantienen un incremento en el inicio de este año. La ampliación del puerto de Acajutla es la muestra del crecimiento que está teniendo la actividad en la principal terminal marítima del país. Este tipo de proyectos son respaldados por gremiales como Coexport. Nos va a facilitar mucho más todo el tema de toda la gestión que se hace en tema de transporte portuario, en este caso. En lo que va del año, la actividad productiva sigue en crecimiento y esa tendencia mantiene en optimismo al sector exportador. Nosotros sí estamos de acuerdo en que se tengan todas esas mejoras que deben de tenerse para ofrecer un excelente servicio y tener más carga todavía, que el puerto, teniendo más carga, puede ser todavía mejor, puede ser más eficiente. Además, visualizan otro tipo de actividades en el puerto de Acajutla, las cuales podrían seguir impulsando la economía nacional. No solamente para el tema de carga, sino acuérdate que ahí está recibiendo barcos también, ¿verdad?, de pasajeros y eso nos lleva también a que puede crecer más el turismo por esa vía. La presidenta de Coexport, Silvia Cuellar, también destacó el crecimiento de las exportaciones que registra el país en el inicio de año y explicó que los indicadores son positivos. Si tú sumas bienes con servicios, la ecuación es positiva. O sea, estamos creciendo. ¿Por qué? Porque los servicios van creciendo mucho más. Imagínate todo el crecimiento que se ha tenido solo en turismo. Y eso significa viajes, eso significa logística. El mercado salvadoreño se está expandiendo a nuevos horizontes y eso le permite mantener un crecimiento económico en los primeros meses de este 2024. De hecho, hay una gran cantidad de operaciones que se realizan en la base portuaria de Acajutla en el departamento de Sonsonate. Esto de acuerdo con la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma CEPA. En redes sociales informó que del 1 de enero al 10 de marzo de 2024 en nuestro puerto de Acajutla se han movilizado más de 1.7 millones de toneladas métricas en importaciones y exportaciones, una cifra que sigue en incremento. Y en más información en materia económica, el Banco Central de Reserva reportó que el rubro de servicios profesionales y técnicos creció un 11.1% en 2023. Esto se debe a las estrategias del gobierno del presidente Nayib Bukele para atraer inversión al país y generar miles de empleos. La economía salvadoreña experimenta un crecimiento sostenido en diversos sectores. Uno de los que ha despuntado recientemente es el de servicios profesionales y técnicos. En el último informe del BCR destaca que los servicios profesionales han tomado protagonismo gracias a las facilidades que el gobierno brinda a aquellos empresarios que deseen invertir en el país y que generen empleos. Para muestra, la puesta en marcha desde abril del año pasado de la Ley de Fomento a la Innovación y Manufactura Tecnológica abonó a que la actividad económica de El Salvador creciera un 4.6% en 2023. Dicha normativa tiene como objeto incentivar a las personas naturales o jurídicas a que realicen nuevas inversiones en proyectos de innovación o manufactura tecnológicas. Mediante esta nueva ley se otorgan múltiples incentivos fiscales diseñados específicamente para fomentar la inversión y el desarrollo de la industria tecnológica y estos beneficios tributarios estarán vigentes durante 15 años. Esta solo es una de las medidas que el presidente Nayib Bukele ha implementado para dar un nuevo rostro al país, sumado al buen clima de seguridad que ahora goza la población. En más información, gracias a diversas estrategias, la matriz energética de El Salvador se ha diversificado, convirtiendo al país en una nación competitiva en este campo y autosuficiente. Esto ha permitido cubrir la demanda y exportar a otros países de la región. La matriz energética del país ha sido fortalecida con una moderna infraestructura y nuevas fuentes de este recurso, que ahora es limpio y renovable, que reduce los costos que son trasladados a la población. Las principales fuentes de energías renovables en el país son la hidroeléctrica, geotérmica, eólica y solar, las cuales suministran la electricidad que llega a los hogares salvadoreños. Esto ha implicado una millonaria inversión que ha permitido volver más eficiente la producción de energía y ahorrar el recurso hídrico, programando y ejecutando mantenimientos preventivos en todas las centrales hidroeléctricas, además de modernizar los sistemas con el objetivo de reducir fallas y evitar la interrupción del servicio. Muestra de ello es la presa 3 de febrero, que el gobierno logró en menos de cuatro años convertirla en la planta más moderna, amigable con el medio ambiente y tecnológica de la región, abasteciendo de energía a 200.000 hogares salvadoreños. Por su parte, Talnique Solar, ubicada en La Libertad, es la primera planta de generación fotovoltaica del estado, que se suma a la transición hacia las energías renovables. El Salvador no solamente ha dejado de importar energía, sino que ahora también la exporta con una excelente calidad y a buen precio a países como Guatemala. Lo veíamos en la entrevista M. El Salvador es el anfitrión de la quinta edición del Foro Internacional de Seguridad Vial Infantil. Son más de una decena de países que comparten experiencias sobre planes y mecanismos para reducir las muertes en niños y adolescentes a causa de accidentes de tránsito. De acuerdo a los datos de la Organización Mundial de la Salud, la principal causa de muerte entre niños y adolescentes son los accidentes de tránsito. Es ahí donde radica la importancia de este tipo de foros, que reúne a varios países para compartir experiencias de planes y estrategias que han generado buenos resultados. Los países que actualmente tienen un porcentaje muy pequeño de niños fallecidos en accidente de tráfico han hecho ese logro haciendo que el niño viaje como ocupante de un vehículo privado en una sillita infantil. Eso es fantástico, pero a nivel de sociedad estamos en un momento en donde queremos promover otros medios de desplazamiento. Hay otras realidades en el mundo. En el foro fueron abordados aspectos de infraestructura vial, incluso donde están construidas las escuelas y si hay calles y aceras seguras. Además del tema de llevar a los niños o adolescentes en motocicleta, que es muy común en Latinoamérica. No debe de viajar el motocicleta hasta por lo menos que apoye los pies en el posapiés de la motocicleta, que es cuando logra un punto de equilibrio mayor. La realidad es que ningún niño, sobre todo en primera infancia, hablamos de uno a cuatro años o en infancia, debería de estar siendo acompañante en una motocicleta. Esta es la quinta edición del FICEBI, por primera vez que se realiza fuera de Sudamérica, para elegir a El Salvador como anfitrión, reconociendo los avances que se han tenido en los últimos años en nuestro país. Son avances muy sólidos respecto a que hay un trabajo articulado entre múltiples actores que trabajan en primera infancia. En el caso de la muerte de niños, específicamente en cuanto a siniestros viales, históricamente ha estado en un promedio del 8%, para el año 2023 bajó a un 4%. Actualmente en El Salvador, la tasa de mortalidad vial infantil por cada 100.000 habitantes es de 1,1, un 40% menos si se compara con la última década. Nuestro país se sigue transformando y los salvadoreños ahora disfrutamos de espacios públicos renovados, ya que se cuenta con seguridad, pero ahora la población también poseerá más de 100 canchas de fútbol en todo el territorio nacional que son construidas por el gobierno del presidente Nayib Bukele. En San Juano Pico, Zaragoza, San José Villanueva de la Libertad y Apopa en San Salvador, ya se finalizaron los primeros de todos los proyectos. En unos días vamos a iniciar unas canchas en el sector de la Unión, otras en Morazán, otras en San Miguel, en Usulután, en Aguachapán, en Santa Ana, en Sunzonate, etc. Es decir, en Chalatenango, por si alguien pregunta, bueno, y en Chalatenango no van a hacer, vamos a hacer canchas en los 14 departamentos del país. El objetivo es seguir brindando espacios de sano esparcimiento a los salvadoreños, que ahora disfrutan en familia de zonas que fueron asediadas por pandillas. Por eso es que ahora las personas pueden salir de mañana, de tarde, de noche, de madrugada, vemos las plazas públicas llenas, se construye una plaza y se llena totalmente. Entonces, lo mismo sucede en las comunidades, solo que muchas veces las comunidades también, es decir, si en nuestro país en San Salvador casi no había espacios públicos, imagínate cómo están los cantones, los caseríos. El fútbol es el deporte más practicado en El Salvador, y ahora grandes y pequeños podrán hacer uso de estos lugares sin importar la hora del día. Sabemos que hay personas que trabajan, niños jóvenes que van a la escuela en la mañana, en la tarde, posiblemente solo les quede de 5 de la tarde en adelante para jugar. Entonces, el 100% de canchas que estamos interviniendo, el 100% de canchas van a quedar iluminadas totalmente. El trabajo se realiza con equipos del MOP y se invertirán al menos 1.5 millones de dólares, de acuerdo al Ministro de Obras Públicas. Y en más información importante para los automovilistas, a mediano plazo el Viceministerio de Transporte planea actualizar con uso de tecnología las placas de los automóviles, motocicletas, transporte colectivo y de carga. Estamos hablando de tecnología de última generación, que ayudará a tener un mayor control del parque vehicular y de esta manera evitar accidentes viales y el cometimiento de faltas a la ley de tránsito. Se le pueden agregar elementos como hologramas, códigos QRs, que todo va ligado ya al número de placa, y esto evita también que se generen falsificaciones. Pero también tecnologías como la del RFID, que también tiene múltiples aplicaciones, desde seguridad pública, comercio exterior, en el caso de las aduanas y de los diferentes puntos fronterizos en nuestro país. Y también en el tema de transporte puede ayudar para la fiscalización también, ya sea para verificar las rutas que está siguiendo el transporte colectivo o para verificar la velocidad a la que se conducen los vehículos. Así es, las medidas de seguridad, como el Plan Control Territorial y el Régimen de Excepción, están acabando con cada célula de las pandillas. Así lo ha destacado el sociólogo Mauricio Rodríguez. Los sectores catalogados de alta peligrosidad en el pasado se mantienen custodiados por la Policía Nacional Civil y la Fuerza Armada. El supuesto plan mano dura que implementó el partido Arena y medidas similares que adoptó el FMLN fueron un fracaso. El flagelo de las pandillas fue permeando en las instituciones del Estado hasta la llegada del presidente Nayib Bukele, quien inició la construcción de un nuevo El Salvador. Así lo destaca el sociólogo Mauricio Rodríguez. Ese problema que nos afectaba a todos y que era lo que la población resentía en todos los estudios y encuestas que se conocieron en ese momento. Que las políticas empleadas por este gobierno del presidente Bukele han sido contundentes, han sido claras. La fase 5 del Plan Control Territorial, denominada Extracción, continúa en marcha para eliminar el remanente de las pandillas. En días recientes se han ejecutado operativos en sectores de San Salvador como Ilopango, Ciudad Delgado, el Mercado Central y La Tiendona, sumado a esto el Cerco de Seguridad en Chalatenango Sur. La contundencia de este Plan Control Territorial que golpeó directamente el corazón de la estructura delictiva de El Salvador, está permitiendo en este momento dar con las ubicaciones de estas personas. Otros países que en el pasado recomendaban no visitar El Salvador, ahora presencian el despegue turístico que vive esta nación. Puesto que ya no somos vistos como aquel país donde incluso la Embajada Americana en un momento dado hizo anuncios de que no visitasen El Salvador. Ahora ellos vienen, ahí tenemos cantidades grandes de turistas externos que están visitando nuestro país. La seguridad ha permitido que comerciantes ya no sufran de la extorsión, que las familias disfruten de un ambiente de sano esparcimiento y la dinamización de la economía con diversas actividades. Las políticas de seguridad implementadas por el presidente Nayib Bukele en El Salvador se han convertido en un modelo a seguir para distintas naciones del mundo. Muestra de ello es la visita al país de una comisión chilena que busca medidas para contrarrestar la ola de violencia de la cual la nación suramericana está siendo víctima. Para nosotros es un ejemplo a seguir. Hay mucho que llevamos como aprendizaje. Llegaron al país para conocer a detalle las estrategias en seguridad que le han permitido a los salvadoreños recuperar la paz y tranquilidad que durante décadas les fue robada. Ha sido una experiencia increíble. No hemos podido dar cuenta en la práctica de cómo se ha recuperado la libertad para un pueblo que estaba oprimido. La comitiva chilena también destacó la importancia de contar con el liderazgo del presidente Nayib Bukele. Este es un trabajo serio, planificado, decidido y que ha seguido paso a paso cada una de las fases que el presidente Bukele preparó y tal vez eso es algo que para todos los otros países que vienen oprimidos por el crimen organizado, por el terrorismo, lo vemos como una esperanza de que se pueden hacer bien las cosas. Además, reconocieron que depurar y fortalecer el sistema de justicia también ha sido clave para el éxito de las estrategias de seguridad. El costo de la libertad es su eterna vigilancia y el trabajo que se ha realizado para poder alinear a la justicia, a las policías, a las fuerzas armadas, combatir decididamente la corrupción, restablecer el orden en los centros penitenciarios es un esfuerzo que no vale la pena, vale la vida. El recorrido por El Salvador finalizó con la convicción que se puede ganar la batalla al crimen organizado si se tiene el respaldo y la decisión del Estado en su conjunto. Hemos visto un equipo ministerial afiatado, nos han podido mostrar cuáles han sido las herramientas legales siempre dentro del marco constitucional. Con estas visitas, Chile busca las herramientas que le permitan restablecer el orden y entregar mejores condiciones de seguridad a sus habitantes. Hemos llegado al final de la información de estas noticias. Yo soy tu amigo Wilson Valencia y suscríbete para darte más información a diario sobre estas noticias. Regálame un like si te ha ayudado. Nos vemos. Que Dios te bendiga. Gracias. 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 Gracias.